... Ah, bueno, estáis aquí, bien. Estaba ahí la gaviota, dándole de comer al gaviotito, ¿eh? Habéis visto cosa más bonita. Y aquí nos vamos a empezar hoy, queridas amigas, amigos y familias, desde la ventana. En la ventana tengo un tema artístico. La artista se llama Paloma Montes, es una valenciana que hace firmar, suele firmar, psiconauta, es psiconauta. Y ella cuenta que tiene una historia hecha con patatas. Aquí, todos los cuadros, esto es un bar. Este es el barman, aquí está la barra, ¿eh? Y los cuadros son todos también hechos motivos de patatas. Y este es el barman. Bueno, esta es la patata chica, con su faldita estampada, bien atractiva. Y aquí hay cuatro personajes. El barman, la patata chica, el patato chuleta, con su sombrerete, y este, el patato bueno, que parece ser que le han dado un mamporrazo aquí en el ojo, porque parece ser que están disputándose la chica. Aquí le tenemos al patato bueno, es verdad que le han dado un mamporrazo en el ojo, porque mira, lo tiene marcado, ¿eh? Lo tiene marcado. Y aquí la patata chica, que es muy buena también, le está consolando al chavalote, al patato. Y aquí le tenemos a la patata chica, totalmente chuleta, ¿eh? El barman, el barman que mirad, con los germinaos de la patata, ¿eh? No han tenido que ponerle ni pelo, ¿eh? Está muy bien trabajado, Paloma. Muy bien. Aquí está el chuleta. Perfecto. El chuleta está muy chuleta también. Bueno, Paloma Montes, muchas gracias por habernos mandado este trabajo tan bonito y tan sencillo hecho con patatas. El programa de hoy se lo vamos a dedicar a todos los artistas, a todos los que estáis en Bellas Artes y a todos los que hacéis trabajos manuales. Entonces, me da que os sois gente que nos alegráis a todos muchísimo durante todo el año. Unos pintando, otros esculpiendo y cada uno haciendo sus trabajos, ¿eh? Bueno, pues un saludo cariñoso a todos los artistas, a todos. La verdad es que otra de las cosas que me da envidia. Cualquiera que con un pedazo de barrito, con plastilina, algunos tienen una gracia haciendo las cosas. ¡Ay! Algunos, qué malos te haces hemos sido. Es verdad, yo me he tenido que agarrar la vida.